Fundando ciudades, construyendo puentes Te invitamos a estar atento y seguir estas presentaciones públicas Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana En Radio Universidad Austral de Chile Participa, juntas y juntos hacemos más universidad Yo tenía 20 años Universidad Austral de Chile Calidad y compromiso público Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook Arroba Radio Watch en Twitter Y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl Sindoc Sindicato de docentes de la Universidad Austral de Chile presenta Voces académicas Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la Watch Llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces académicas Acompáñenos Tardes a todos y todas Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Voces académicas El programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile Hoy día conmemorando el Día Mundial de la Libertad de Prensa Junto a Jacqueline Moraga, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral de Chile Y junto a Juan Gilor, presidente del Colegio de Periodistas en la región de Los Ríos ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenido en primer lugar, saludo a Jacqueline Mucho gusto, muchas gracias por participar Igualmente, mucho gusto Rodrigo, gracias por la invitación Estimado Juan Gilor, también le doy la bienvenida Hola Rodrigo, Jacqueline, un gusto conocerte A quienes nos siguen desde este minuto a través de la 90.1 en el Dial FM Un gran saludo Así es, estamos en vivo y en directo Como ya es costumbre los días lunes Desde las 20 horas Estamos por la 90.1 FM en Valdivia Y también por la fanpage de la radio de la Universidad Austral de Chile Los controles está Diego Castro Y Toño Martel A quien también saludamos y agradecemos como siempre su gentileza de recibirnos acá en la radio También al director, Miguel Millar, quien también se encuentra en el recinto Hoy día, 3 de mayo, se conmemora el aniversario número 30 de la declaración de Windhoek Esta fue una declaración que se firmó en un encuentro de periodistas en África En el cual se destacó la importancia que tiene en especial la libertad de prensa Y también en especial el pluralismo en cuanto a la información Ya a 30 años este día recobra cada vez más importancia Y se ha transformado para la UNESCO y para la ONU En un momento en que se evalúa la situación mundial de la libertad de prensa Por lo tanto la invitación de este capítulo es a evaluar regionalmente Evaluar en el sur austral de Chile El estado, la situación de la libertad de prensa Antes de ofrecerle la palabra por primera vez Partir con un dato de una declaración del Colegio de Periodistas de hace algunos días En el cual dice En Chile desde octubre del 2019 a la fecha Se han registrado cerca de 300 ataques a la prensa Entre agresiones, detenciones a reporteros y medios independientes Así como seguimiento y espionaje por parte de carabineros y el ejército de Chile A periodistas de investigación A esto se suma la criminalización y hostigamiento de la expresión artística Y los obstáculos al acceso de información pública sobre la crisis sanitaria Partir entonces por preguntarle al presidente del Colegio de Periodistas de la Región de los Ríos Juan Gilor Quien también ha tenido una destacada larga trayectoria También desde el levantamiento, desde el posicionamiento De los medios de comunicación en la Región de los Ríos ¿Cómo evalúa usted la situación? Haciendo un análisis ya Empecemos desde los 30 años Desde que existió esta declaración en el año 91 ¿Tenemos hoy día mejores posibilidades de expresar? ¿Tenemos hoy día mejores canales de comunicación? ¿Tenemos hoy día un periodismo de mejor calidad? ¿Más pluralista y con más opciones? Rodrigo, el párrafo que tú rescataste de alguna declaración del colegio Como que sitúa la situación, el contexto en el cual nos encontramos En este día 3 de mayo En que se conmemora la libertad de prensa La libertad de expresión en el mundo A lo que tú dijiste que esto ocurrió en una conferencia de la UNESCO Efectivamente fue en Namibia Y Naciones Unidas la hizo suya dos o tres años posteriormente De tal forma que es una conmemoración universal Uno podría decir que los medios se han tecnologizado Y han crecido mucho en ese aspecto Pero no basta con que existan mejores audios, mejores sonidos Lo que se transmite en radio Aparezca también al mismo momento por internet Como si fuera la televisión Todo ha progresado Sin embargo, tú situaste el problema en Chile Y lo que ha ocurrido hoy día Es que el colegio de periodistas se ha movilizado Intensamente en el día de hoy Pero lo viene haciendo desde hace un rato Producto de esta situación que tú sintetizaste en ese párrafo Hay periodistas que han sido maltratados Sus equipos han sido destrozados Muchos de ellos están formalizados en este momento Cuesta reportear en situaciones de crisis Como ocurrió en el año 2019, en octubre Cuesta también rescatar información en este tiempo de pandemia En que hay muchas limitaciones Entonces no es el mejor momento Por ahí un organismo internacional hablaba Que para la prensa y para el ejercicio libre De la profesión de periodista Son tiempos de agresiones Mucha gente no palpa en su real dimensión Lo que ha venido sucediendo Pero cuando Hay Ingerencias Cuando se trata de impedir La línea editorial de algunos medios Llamando a los ejecutivos o a los propios dueños Cuando se le quita el poder de movilidad A reporteros, a camarógrafos independientes A fotógrafos En situaciones para no poder salir a la calle Ejercer su trabajo No solo se agrede a la libertad de prensa Y a la libertad de expresión Se están concupiendo El derecho al trabajo Efectivamente Entonces La situación es compleja El colegio de periodistas Viene haciendo las denuncias A través de conversatorios De declaraciones Pero también ha buscado Por todos los medios formales Tratar de que esta situación se enmiende Que esta situación cambie En beneficio de la comunidad Porque la información Como lo dice Naciones Unidas Es un bien común Entonces Se ha conversado Con el ministro secretario general De gobierno De la CIGO Se ha ido a conversar Con el presidente de la Corte Suprema Se ha conversado Con la presidenta del Senado Con la Cámara de Diputados Se ha dialogado Con diversos organismos internacionales Y se trata entonces De que la normalidad Pudiera volver a su cauce Que el periodismo Pueda ejercerse Con la libertad Que merece esta profesión Para que La información a entregar Hacia el receptor Sea plural Sea objetiva Sea oportuna Eso por ahora Para dejar también Que participe Enseguida Jacqueline A quien tengo el gusto De conocer hoy día Y tengo una tarea pendiente Del colegio Porque en todos los lugares De Chile El colegio se conecta Con los estudiantes De periodismo Muy bien Jacqueline Te ofrezco la palabra Si quieres referirte A la misma pregunta ¿Cómo evaluas tú La situación Actual? Y si crees Que ha estado Empeorando Bueno Lamentablemente Los datos Así lo dicen Pero Tu opinión Como Bueno Desde el centro De estudiantes De periodismo Y como Futuros profesionales De esta área Bueno Don Juan mencionaba Algo Creo que es evidente O sea Hay Son malos tiempos Para el periodismo En términos De De lo frágil Que está Como El respeto A los derechos Democráticos O sea Desde el estallido De octubre Del 2019 Hemos visto Yo creo Una alza Indiscriminada De ataques A periodistas De censura De como En pocas épocas De Chile Que si bien Nunca ha sido fácil Creo yo Ejercer el periodismo En ninguna época En esta época Desde el 2019 Hasta ahora Ha sido más difícil Que nunca Se ha coartado El ejercicio Como dice Don Juan También Al trabajo De los periodistas Pero al coartar Este derecho Al trabajo De los medios Y los periodistas También coartamos El derecho A la información De los ciudadanos Y las ciudadanas Y ante esta falta De información Creo que también Llegamos al punto De que la gente Tampoco puede Enjuiciar Las situaciones Del diario Vivir De manera correcta Al no tener Obviamente Poder recibir Información clara Plural Como decían Y completa En este sentido Yo creo que Como tenemos Un problema De que son Tiempos difíciles Para la democracia Es evidente Que van a ser Tiempos difíciles Para los periodistas Porque la democracia Y el periodismo Creo que van de la mano Porque la libertad De expresión Al menos para mí Es uno de los principales Principios De una sociedad Democrática Creo que Bueno Hasta el día de hoy Vemos Tanto estudiantes Incluso ahora Perseguidos Como también Profesionales De las comunicaciones En ejercicio Que han visto Como decía La censura La limitación De su trabajo El ataque directo A equipo técnico Entre otros Cuando están reporteando Por lo que creo Que en realidad Como siempre Han sido tiempos difíciles Hoy está más crítica La situación Que nunca Y esto se debe A que debemos Fortalecer Precisamente Las bases De cómo entendemos La información De cómo entendemos La comunicación Y de que Cómo concebimos La comunicación Como algo plural Y de todos De una comunidad Y la dejamos De concebir Como algo individual Entonces Cuando podamos Resguardar la información Porque es un derecho De todos y todas Los ciudadanos Probablemente Vamos a comenzar A resguardar mejor El ejercicio periodístico Y a los Y las periodistas Muchas gracias Ahora para ofrecerle La palabra Una vez más A ambos Quisiera compartir Algunas reflexiones Que esta mañana Hicieron periodistas Destacados Bueno María Elía Monqueber Mauricio Beisbel En el acto De Chile De esta conmemoración Organizado por Lunesco Mauricio Beisbel Decía que El informar La libertad De expresión Tiene que ver Con un derecho Muy importante Quizás El que viene De inmediato Después de la vida Porque a través De ese derecho Es posible Conocer Los otros derechos Y también Reclamar por ellos Por otra parte María Olivia Monqueber Dijo que Pensar la información Como un bien Común Como lo está Destacando A nivel internacional La UNESCO Implica pensar Cómo cambiar El sistema De medios Y democrático En general En base A esas reflexiones Me gustaría Recibir su opinión Y compartirlas Con todas las personas Que nos están Escuchando en Radio Universidad Austral De Chile Sobre los cambios Urgentes Que están Evaluando Ya sea Desde el Colegio De Periodistas Como desde El mundo estudiantil Y futuros profesionales De la De la comunicación Esto también Por supuesto Considerando Que estamos A un paso De redactar Una nueva Constitución Política Para Chile Entonces Le ofrezco La palabra Para recibir Sus comentarios A Juan Gilor Martínez Presidente Del Colegio De Periodistas Si Estimado Tiene el micrófono Silenciado Sigue con el micrófono Ahí sí Ahora sí Creo que Bueno lo volvió A silenciar Ahora creo Si Ahora ¿Me escucha por ahí? Sí, ahora sí Ahora sí ¿Fue Un acto Involuntario O fue una falla Del sistema? No, yo Yo quería decir Que usted menciona El nombre de Mauricio Eibel Y hay que reconocer Que es uno De los periodistas Emblemáticos De nuestro país Dedicado al periodismo De investigación Y quien surge Como Un ejemplo Lamentable De lo que significa Perturbar Su trabajo Y su vida Y Eibel Ha sido objeto De seguimientos De escuchas telefónicas Inaceptables Han ingresado A sus oficinas Y a su domicilio Para llevarse Pendrive Computadores Para llevar la información Que él manejaba Y había logrado A través de mucho tiempo Tratando de documentar Sus informes Que delatan Una corrupción Importante En algunos sectores Del ejército Entonces Eso como paréntesis La libertad De expresión La libertad De prensa Deriva De un Principio Fundamental Que es La libertad De expresión Que está consagrada En la declaración De Naciones Unidas Y que la propia Constitución Del 80 También la consagra En el artículo 19 Número 12 En que toda persona Tiene derecho A emitir Sus opiniones A recibir información Y a darlas A conocer Por los medios Que sean Eso Es lo que Fundamentalmente Está siendo superado Por una Actitud inadecuada Quiero decir Que Chile No es una Excepción Están sucediendo Cosas Bastante Complicadas En otros países Del hemisferio Quiero decir Que en América Latina La situación De México Es mucho más Cruda Porque los periodistas Simplemente Son muertos Son asesinados Cuando denuncian Especialmente Los contactos Del narcotráfico Que tanto daño Le han hecho A ese país De tal forma Que relevar Hoy día El derecho De la libertad De prensa No es una cuestión Solamente del presente Es del futuro Es un cimiento De la base Democrática De nuestro país Por lo que Urge Que A quienes compete Adopten una medida Que signifique Restablecer El marco Normal Entre comillas De esta relación Entre trabajadores De la comunicación Con los organismos Que están llamados A controlar El orden público Pero que muchas veces Se exceden Y llegan a limitar El trabajo De profesionales Como estaba ocurriendo Últimamente En los viernes En que Potentes Linternas Neutralizan Las fotos O las imágenes Que captan Las cámaras De los reporteros Entonces Reitero lo que decíamos Adelante Que estamos pasando Por un mal momento Es de esperar Que esto se supere Pero para que se supere Indiscutiblemente Hay que movilizarse Y hoy día Ha sido un día importante Porque Se aprecia Que en todo el país Han habido reacciones Para defender La libertad de expresión Con modestia Nuestro consejo regional Ha editado Ocho o nueve cápsulas Buscando Académicos Trabajadores Manuales Dirigentes Sindicales Actores Sociales Que desde Su particular Punto de vista Manifiestan Que este derecho No puede ser vulnerado Que ellos merecen Información Que ellos necesitan Una información Plural Veraz Y objetiva Entonces Es un problema De la comunidad Y por eso Es esta lucha Que lleva adelante El Colegio de Periodistas Entidad fundada En el año 1956 Este año Cumple 65 años Cuando todavía No existían Las escuelas De periodismo En las universidades Fue el organismo Rector Que cobijó A los periodistas De aquel entonces Y a muchos Que todavía Sobrevivimos Y ejerció La tuición ética Sobre los periodistas Sin que eso Haya estado establecido Es lo que perdió El colegio De periodistas Y los colegios Profesionales Cuando la dictadura Destruyó Estas organizaciones Estos colegios Profesionales Y les asignó El pobre rol De ser una asociación Gremial Existe un proyecto En el Congreso Hace 12 años Para restablecer Los colegios Profesionales Para que el colegio Periodista Tenga la tuición Ética Sobre sus colegiados Para normar También la actividad De nuestro colegio Pero eso Hasta la fecha Sigue sembrado En un terreno Infértil Eso es lo que Te puedo decir Que urge La necesidad De un cambio Absolutamente Por eso Ha emitido Un verdadero manifiesto Que es el derecho Y existe Una urgencia Según Según nuestro colegio Y monetizarla Significa Pasar También Por el sustento Económico Que es Un poco más adelante De los medios Muchas gracias Vamos a comentar En unos minutos más Respecto a precisamente Eso El sustento Económico Y cómo significa Eso para los medios Sobre todo Locales Regionales Ya que le ofrezco La palabra Respecto A las reflexiones Que comentaba Bueno Mauricio Beiber Así como Muchos otros periodistas Como también Juan Gilón Lo mencionó Son Han sido víctimas De espionaje Sin embargo Así como muchos Están movilizándose E insistiendo En la importancia De cambiar El sistema De medios Bueno A nivel mundial Pero en especial En Chile Te pregunto entonces Desde Desde lo estudiantil Desde la formación De futuros profesionales De esta área ¿Qué cambios Consideran Hoy día Más urgentes En este escenario En el que también Se encuentra La nueva constitución Por delante Bueno Respecto A qué cambios Yo creo que El cambio Más profundo Y el de base Es precisamente El que tenemos Un poco La oportunidad De cambiar O de repensar Actualmente En este nuevo Proceso constituyente Creo que Debemos partir Por entender Como yo decía El tema De la libertad De expresión Como colectiva Y no individual Consagrar Lo que es El derecho A la comunicación El derecho A la información Para que De partida Como decía Y lo voy a seguir Repitiendo Que entendamos La comunicación Como parte nuestra Que los ciudadanos Y las ciudadanas Sientan que la comunicación Y la información Les pertenece Tanto para recibirla Como para emitirla Para cuestionar Para repensar Y dejemos de pensarla Que es algo Que le pertenece A unos pocos Incluyendo Que quizá Nos pertenece A nosotros Solamente A los periodistas Porque no No es así Yo creo que Esa es la base De todo Lo que estamos Construyendo Y ahí Chile se queda Un poco atrás Ya que A nivel internacional Son muy pocos Los países Que no entienden De esta forma La comunicación Incluso En la convención Americana Sobre derechos humanos Ya se entiende Esta dimensión Colectiva De lo que es La libertad De expresión Y la comunicación Yo creo que Como estudiantes Nosotros también Nos planteamos El entender También Un mayor pluralismo En los medios Nosotros estamos Constantemente Aprendiendo Y reflexionando Sobre lo que es El duopolio En los medios El no tener Alternativas Que no sea El mercurio O pesa El no poder Por ejemplo Nosotros mismos Como estudiantes Tener un poco Coartada Lo que es El tema Del ejercicio Profesional Por ejemplo Cuando quisimos Reportear Manifestaciones Sociales Durante El estallido Social Y en muchas Otras ocasiones Muchos compañeros Y compañeras Que lamentablemente Han visto Vulnerados Algunos de sus derechos Han sido detenidos Han sido Polines Han destruido Sus equipos Le han censurado Cuando querían grabar Entonces Creemos que Principalmente Hay que avanzar Desde una concepción Para conservarlo En la constitución El cómo entendemos Es el comunicar Y el informar Y posteriormente Obviamente Como vamos a hablar Más adelante Una reestructuración Económica Más apertura Para el pluralismo En los medios Entre otros Rodrigo Si me permite Tú mencionabas La nueva constitución Quiero señalarte Sé que el colegio Que el colegio De periodistas Lleva Felizmente Prácticamente Una decena De periodistas Mujeres Como candidatos Pero aún más Este manifiesto Del derecho A la comunicación Lo han hecho Fuyo Más de 130 Candidatos A constituyentes En todo el país Por lo tanto Esperamos Que va a ser Un tema Importante A considerarse En el proceso Legislativo En el marco De escribir La nueva Constitución Que espera A los chilenos Quería Le darte Ese dato Muchas gracias Estamos En vivo Y en directo Estábamos Escuchando Recién A Juan Gilor Presidente Del colegio De periodistas De los ríos Anteriormente A Jacqueline Moraga Presidenta Del Centro De Estudiantes De Periodismo De la Universidad Austral de Chile Agradecemos A todas las personas Que nos están Sintonizando Por la 90.1 FM Y también Por las redes sociales De la radio Universidad Austral de Chile Estamos en un programa Dedicado a la conmemoración De los 30 años De la declaración Que se realizó En África Respecto A la libertad De prensa El año El 3 de mayo Del año 1992 En aquella declaración Uno de sus puntos Como ya lo mencionamos Al principio Tenía que ver Con La La defensa De una prensa Pluralista Y el texto dice Por prensa Pluralista Debe entenderse La supresión De los monopolios De toda clase Y la existencia Del mayor número Posible De diarios Revistas Y otras publicaciones Periódicas Que reflejen La más amplia Gama posible De opiniones Dentro De la comunidad Eso Y también Lo ha Lo ha dicho El colegio De periodistas También en su Declaración De la comunicación Como un derecho Choca Con la posibilidad De sostener medios Con la posibilidad Económica De sustentarlos Y de darle Una proyección En un escenario Que está Completamente Monopolizado También esta mañana En el acto Central de la UNESCO Sobre En Chile Sobre este día Se dio a conocer Un estudio Que hicieron Académicos De la Universidad De Chile En el cual Evaluaron Durante los meses De marzo Y agosto Del año pasado La presencia De opiniones De distintos Sectores políticos En los canales Ya sea En los matinales Como también En los Noticiarios Y los resultados Es que Uno de los medios Que recibe Casi la mitad De todo el avisaje Del Estado Que es Megavisión Mega Es al mismo tiempo Uno de los que Peor puntaje tiene En cuanto A pluralidad Hay algo Que pareciera ser Bastante Diseñado Y dirigido A la concentración Y al monopolio Y con aquello A la no existencia De medios distintos Ya sea A nivel Regional A nivel Local Y para qué decir Los medios Comunitarios Que ya hace Bastante tiempo Han estado Si es que Aún sobreviven Algunos Es con Mucho esfuerzo Y por sobre Por supuesto Las lógicas De las lógicas Económicas Que no Los podrían Dejar Subsistir Por La manera En que Legalmente Están Constituidos Frente a eso Quisiera preguntarles Ya algo Mencionaron Cada uno En sus intervenciones Respecto a la necesidad De un apoyo Concreto Al sustento Hoy día También El secretario General De la ONU Guterres Llamó a los gobiernos A apoyar Los medios Regionales A apoyar Los medios Locales Le pregunto Don Juan Gilor ¿Cómo ve la situación En la región De Los Ríos? Comentó que estaban Reuniéndose Con Con La seremia De gobierno Bueno Existe el fondo De medios Sabemos Sin embargo El colegio De periodistas Se ha arrestado De esta instancia Por lo menos El año anterior No sé si este Supongo que tienen Una opinión Si es suficiente O no Supongo que no Pero qué cosas Han De qué manera Han podido Exigir O plantear Que el gobierno El estado Apoye El mantenimiento De los medios De comunicación Y de la mayor cantidad De opciones En cuanto a canales De difusión Ya sea A través de radio Prensa escrita Internet Incluso O televisión Rodrigo Tú has subrayado El valor De esta declaración De hace 30 años En que se ha hablado De periodismo Libre Independiente Y plural La pluralidad Está en absoluta Contradicción Cuando los medios Tienen una concentración Inmensa Como sucede en Chile Los dueños De canales De televisión Son también Los dueños De los diarios También son dueños De las radios Ejercen Un centralismo Curudo Frente a las regiones Porque también Llevan sus cadenas Hacia Hacia las Ciudades Hacia las provincias Hacia las regiones Y esto hace casi Imposible La subsistencia De los medios Regionales Entonces Hay un gran Poder económico Que concentra El avisaje En los medios Que defienden Sus intereses Es tan obvio Como eso Pero la deriva Entonces queda Un segmento Importantísimo De la población De la comunidad De los ciudadanos Que no tienen Medios Donde expresarse Donde va El dirigente Sindical A contar Sus Reindicaciones Donde están Los dirigentes Vecinales Que no sean Hoy día Las redes sociales Y algunos Periódicos Electrónicos Que reportean Fuertemente Por ahí Sus inquietudes Sus sueños O sus Enfelos O sus Problemas Entonces De ahí Que la concentración De la propiedad De los medios Es un tema Que viene Desde mucho antes Pero que se ha Profundizado Que ha crecido Y que deja Absolutamente Manitado El principio De la De la pluralidad En regiones Que surgió Hace muchos años A través Como iniciativa Del colegio De periodistas Y posteriormente También reforzado Por la ARCHI No es suficiente Hay que postular Los medios Deben postular A cambio De algunos proyectos Y los que son Elegidos Reciben como máximo 3.800.000 Y un poco menos Otro tipo de medios Es una inyección Para algunas radios Que sobreviven Con escasa publicidad Pero es insuficiente Para que una radio Haga radio No todos pueden hacer Lo que ustedes hacen En la radio En la universidad Austral Con una apertura Hacia la sociedad Pero también Con profesionales Contratados Que tienen un sueldo Digno Y pueden dedicarse Las 24 horas del día Al ejercicio De su profesión Hay muchos medios Que sobreviven Hay estaciones de radio Que son simplemente Un computador Entonces se ha perdido También una posibilidad De trabajo La oferta laboral El mercado laboral Se muestra muy esquivo No solo para los futuros Periodistas Sino también Para los técnicos Para Bueno Las radios Antes tenían libretitas Antes tenían programadores Nada de eso Por hoy día Entonces urge Ver cómo Se ayuda A la existencia De los medios Por el bien común Porque la sociedad Los necesita Hay un fenómeno De cercanía Absoluta En la radio local En el canal De televisión local La gente quiere ver Y quiere escuchar A los suyos A sus cercanos Al profesor del hijo A su jefe Si es su empleador No sé A los deportistas El centralismo Del ejercicio Del periodismo Tampoco No 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 Se en Nada Segura promisoria Arreglar Seguro Entonces Todo es negativo Desde ese punto de vista Y todo refuerza La idea De que los medios regionales Tienen que Exerciar Y para Más que el gobierno O cual sea Tienen que procurar algún tipo de subvención a los medios regionales a los medios locales para que no desaparezcan, para que cumplan con el objetivo, para que vuelvan a entregar o sigan entregando lo que la comunidad espera de ellos eso, respecto al fondo de medios el colegio periodista el año pasado no participó y fue producto de una determinación, producto de de los numerosos ataques que había sufrido muchos de sus colegiados y la prensa en general en los tiempos del estallido social, pero este año el colegio ha regresado y hace parte hará parte estos días precisamente porque en el mes de mayo se definen los fondos de medios del jurado que funciona así que estamos plenamente instalados allí y queremos que se respeten exactamente las bases de lo que significa el fondo de medios y para eso vamos a tener un representante como lo tendrá la ASCHI, como lo tendrá varias enemigas que representan en este caso al gobierno para discutir entonces los proyectos que presentan los medios locales ya sean canales locales, medios electrónicos o radioemisoras muchas gracias le ofrezco la palabra ahora Jacqueline Moraga sobre lo mismo bueno, pareciera ser que este concepto de pluralismo choca con la concentración de la educación económica ya sea de toda la economía del país que además se refleja en la propiedad y también en la susceptibilidad de los medios y eso además choca con el ejercicio del periodismo y de la profesión como nos gustaría y como también nos formamos para ejercerla en tu caso como presidenta del centro de estudiantes ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿cómo lo están viendo desde los que hoy día están estudiando periodismo? bueno, para creo que todo y toda estudiante de periodismo es como que uno llega a la carrera y muchas veces nosotros somos bastante críticos con lo que es el duopolio los medios tradicionales soñamos con la idea de poder ejercer en medios más pluralistas salirnos de la desconcentración mediática poder levantar nuestros propios proyectos algunos compañeros y compañeras ya lo hacen desde la universidad pero creo que todos y todas muchas veces chocamos con la realidad al momento de buscar oportunidades laborales por ejemplo durante nuestros estudios buscar práctica profesional y también para nuestras primeras labores como periodistas en el sentido de que como decimos las oportunidades son son pocas porque medios no hay pocos y son los tradicionales en ese sentido creo que como decíamos el financiamiento debe venir de gran parte de manera estatal creo que hay que hacer ahí un esfuerzo de poder sustentar los medios porque creo que son parte importante de cómo se compone nuestro país y deberían ser considerados en todos los presupuestos anuales tanto nacionales como regionales incluso locales de parte de de las municipalidades creo que eso es un primer paso algo que puede colaborar a la creación de nuevos medios y al sustento también de los medios ya existentes y también obviamente una apertura también en términos de decisiones políticas creo que el pluralismo también necesita espacio o sea para que haya medios diversos necesitan esos espacios y esas oportunidades de ser diversos esas oportunidades de integrar gente que nos vemos todos los días en los medios como mencionaba también don Juan la gente quiere ver a sus vecinos a la gente que para ellos son referentes en ciertas temáticas quieren ver la voz de los suyos y eso obviamente actualmente nos está dando porque incluso muchas veces para participar de un breve espacio en los medios hay que pagar grandes cantidades de dinero por lo cual creo que obviamente los que tienen acceso a esos breves espacios también son las personas que tienen gran poder adquisitivo y siguen siendo los mismos de siempre como se suele mencionar creemos que hay que apoyar financieramente a los medios especialmente los locales especialmente también enfatizamos en la labor de las radios que creemos que son el espacio más directo al cual acude la ciudadanía nosotros sabemos que ese espacio que busca el vecino o la vecina para acudir a buscar información o difundir sus informaciones muchas veces de primera mano es la radio acuden a la radio más cercana para poder buscar ayuda difundir sus avisos entre otros por lo cual creemos que las radios también son como la mejor amiga de la ciudadanía especialmente la local la rural así que en ese sentido nosotros también nos sumamos a las demandas que sabemos que lleva el colegio de periodistas durante muchos años de exigir mayores oportunidades de financiamiento mayores alternativas además del fondo de medios también para proyectos y para medios locales así que esperamos que los diálogos que se han llevado por estos años en algún momento podamos ver un mayor apoyo financiero que principalmente es lo que se necesita ya que sabemos que las ganas de hacer periodismo y de comunicar están pero la gente obviamente no puede trabajar por bajos sueldos ni en condiciones precarias laborales quisiera agregar Rodrigo si me permites que a la espera de una ley de la comprensión de este fenómeno estimado creo que tiene problemas con su conexión ¿nos escucha? estamos en vivo y en directo Radio Universidad Austral de Chile estábamos escuchando a Juan Gilor Martínez presidente del Colegio de Periodistas de los Ríos sin embargo la comunicación está cortada suponemos que por problemas de internet bueno por mientras saludar a todas las personas y agradecerles por su atención quienes nos sintonizan por la radio como recién mencionó Jacqueline un medio confiable una de las instituciones de hecho con mayor credibilidad a nivel nacional comparado con otras instituciones y bueno también por las redes sociales de la radio Universidad Austral de Chile desde allí también nos saludan nos saluda la cuenta del Colegio de Periodistas saludos del Consejo Regional de los Ríos del Colegio de Periodistas muchas gracias por su atención estamos también a disposición como radio como sindicato de docentes también para seguir trabajando juntos y Miguel Ángel Ramos también deja un comentario dice y ahora con la ley Mordaza hay todas las falsas noticias que solo confunden saludos uniéndose también a esta conversación de ahí donde quiero colocar uno de los temas que también se hace énfasis hoy día en el Día Mundial de la Libertad de Prensa así como las medidas para garantizar la viabilidad económica que acabamos de hablar también se llama a mejorar las capacidades de alfabetización mediática e informacional que permitan a la gente reconocer y valorar así como defender y exigir información como un bien común les pregunto eso bueno a Jacqueline en primer lugar esperando que Juan Gilón pueda mejor arreglar su conexión como centro de estudiantes como están viendo bueno cada vez más sobre todo en este momento de pandemia existe también una infoxicación creo que es el concepto como la intoxicación de información cuál es el llamado que ustedes como estudiantes como futuros profesionales o en general como comunidad del Instituto de Comunicaciones estudiantes profesores trabajadores trabajadoras podrían hacer a la comunidad en general frente a este tema tan importante que es también tener conciencia y saber y tratar y disponernos a mejorar nuestras propias capacidades para recibir la información que nos rodea Es un punto súper importante el que mencionas creo especialmente en la época actual de partida del tema de las redes sociales que el envío de información es mucho más rápido y al ser rápido no siempre es lo más veraz sino que muchas veces información incompleta no verificada y también en el contexto sanitario que vivimos debido a que la mayoría de información muchas veces falsa que circula es en torno a temas de salud y temas de ciencia yo creo que es la materia en la que la gente es más fácil que se confunda con estas informaciones en ese sentido bueno nosotros estamos también intentando aportar un poco a lo que es la alfabetización por lo menos en Valdivia se están gestionando iniciativas de vinculación con el medio de nuestra facultad la facultad de filosofía y humanidades precisamente para poder hacer algún tipo de talleres digitales durante este año a organizaciones sociales juntas de vecinos para educarlos en materia de cómo identificar por ejemplo noticias falsas en la era digital en las redes sociales y también a cómo ellos pueden fortalecer sus comunicaciones organizacionales en la vía digital sabemos que ya no existe por ejemplo la vía de comunicación que era el mural de la junta de vecinos el papel que se puede pegar por las calles es muy difícil ya convocar de la manera que se hacía antes por lo cual también estamos gestionando eso creemos que es importante que esta alfabetización también inicie ojalá lo más tempranamente posible o sea creemos que también por ejemplo la materia relativa a medios de comunicación en las áreas de lenguaje y comunicación deben enfocarse también ya en esto en lo que es la perspectiva digital en la circulación de información rápida las noticias falsas para poder educar ya a los jóvenes que aunque creamos que muchas veces somos los y las más informadas o las que identificamos más fácilmente este tipo de información hay cifras que manifiestan muchas veces lo contrario que muchas veces los jóvenes creen más en las redes sociales que en las vías formales de la información y por lo tanto caen mucho más fácil en este tipo de informaciones no verídicas así que en ese sentido creemos que es un desafío de muchos puntos tanto en los colegios tanto como nosotros en la universidad como estudiantes vinculándolos con las comunidades también informando a nuestras familias de cómo identificar y valorar mejor el trabajo periodístico y los medios como también me imagino que también labores que realizan el colegio de periodistas que día a día intenta fortalecer el rol periodístico y hacer valer el ejercicio de la profesión como validantes de la información en el sentido de saber identificar la información más correcta validada para la comunidad muchas gracias por supuesto también lo es para el sindicato de docentes de la universidad austral y con esto también aprovecho de saludar a claudia caripán quien es la nueva asesora en comunicación digital del sindicato justamente por la importancia que tiene este tema y también bueno la saludamos porque nos estaba sintonizando además porque fue quien me sugirió también incluir este tema dentro de las de las preguntas estimado juan gilor ahora sí creo que lo escuchamos bien estoy de vuelta rodrigo si ahora sí lo escuchamos adelante ya algo sucedió que me desconecté escuché perfectamente si la intervención valiosa de de Jacqueline bueno internet es un mundo infinito muy apropiado para los jóvenes y bastante complicado para quienes ya tenemos una no llegamos a comprender la amplitud la complejidad lo fantástico que representa la comunicación a través de ese medio internet sin lugar a duda es una fuente de información pero a la vez a su vez es un canal de información entonces ahí se viene dando todo un fenómeno en que cada ciudadano pasa a convertirse en un periodista si tiene un celular hace la foto y despacha eso enriquece el valor de la información y lo inmediato de la misma pero a su vez genera otro tipo de problemas con las empresas digitales con las empresas de internet porque parece que son muy atentas a los pedidos de los gobiernos y de terceros interesados aparte de sus propios intereses en que la censura es es violenta si hay una persona que escribió algo que no le gusta no sabemos aquí en dónde está instalado en qué punto del universo simplemente lo frenan lo cortan lo censuran y lo dejan fuera fuera de internet aunque esté pagando la conexión entonces es un tema también del cual el colegio periodista tiene asignado a expertos dentro de su organización para ir realizando esto de la verdadera transparencia que deben tener las empresas de internet que son un medio fantástico en definitiva pero que a su vez encierra grandes peligros y genera otro tipo de problemas para el ejercicio del periodismo esto de la alfabetización informacional también es algo en lo cual se está trabajando y se requiere de que eso avance que la gente progrese en este en este sentido de conocer los objetivos de los medios de comunicación de aprender a aprender para buscar la información que necesita y que le hará ser un referente de los suyos son temas modernos son temas de esta época y quizás de un futuro pero no pueden quedar atrás están también muy ligados y en este manifiesto del cual yo hago insistencia porque el colegio nueve páginas ha logrado hacer un enfoque pero preciso sustantivo profundo de lo que significa el tema de las comunicaciones llamando urgentemente a democratizarlas en nuestro país también se consulta este tipo de actividades o este tipo de investigaciones que vuelvo a repetir por lo complejo dejan afuera a mucha gente pero el valor que tienen va a ser inmenso para la gente una vez que ellos reconozcan que pueden aprender cómo buscar la información que necesitan para su día de vivir así de simple muchas gracias Juan Gielor Martínez presidente del colegio de periodistas en la región de los ríos hablando recientemente bueno además de lo de alfabetización también otro de los temas que a nivel mundial hoy día se le está colocando énfasis que es la transparencia de las empresas de internet sin duda un tema bastante amplio que vamos a seguir bueno que constantemente se conversa acá en la radio y que este espacio también voces académicas de seguro va a ser un espacio para seguir conversando sobre estas cosas ahora nada más nos queda despedirnos les quiero ofrecer la palabra por última vez y también agradecerles por última vez a todas las personas que hoy día nos sintonizaron a los que están conectados y a los y las quienes nos van a escuchar posteriormente te ofrezco te ofrezco la palabra ya para un mensaje final Jacqueline bueno muchas gracias de partida a la radio por generar este espacio de discusión tan necesario en un día como hoy en tiempos como hoy obviamente yo hago el llamado a quienes nos escuchan no solamente a los y las periodistas y a quienes comunicamos sino a los radioescuchas a percibir como mencionaba antes la comunicación como suyas hagan la comunicación parte de su día a día todos comunicamos todos somos parte de la información también y a fortalecer el rol periodístico a que las comunidades confíen en sus periodistas locales confíen en sus medios locales podamos volver a creer en nuestros medios comunitarios en nuestros medios independientes y también obviamente siempre generar un contenido crítico también como espectadores de esta información a estar siempre atentos y atentas a la veracidad de esta información a ser críticos a cuestionar a quienes emiten esta información también qué es lo que dice esta información a estar siempre atentos y atentas porque la información les pertenece tanto a ustedes como a nosotros y nosotras así que el llamado a que ojalá podamos avanzar en libertad de prensa para nuestro país y que sea un trabajo conjunto junto también entre estudiantes periodistas colegios periodistas y gobernantes muchas gracias Jacqueline Moraga presidenta del centro de estudiantes de periodismo de la universidad austral de chile estimado Juan Gielor Martínez muchas gracias por su participación le ofrezco la palabra no quiero dejar pasar la pasión para felicitar a Jacqueline muy sólida en sus opiniones en sus conceptos habla muy bien de la escuela de periodismo de la universidad austral de chile que quiero y quiero destacar de que el colegio de periodistas la directiva regional en aquel tiempo de la región de los lagos colaboró mucho y antes de la región de los lagos colaboró bastante en lo que pudo hacer para la creación de la escuela de periodismo también la impulsó desde su posición bueno agradecer esta oportunidad que nos brinda la radio de la universidad austral una radio muy viva con mucha actividad con mucha presencia de gente que representa diversos sectores de nuestra sociedad y y de señalar que el colegio de periodistas a través de su consejo regional está abierto para que nuevos jóvenes nuevos periodistas puedan ingresar a las filas del demio es un es un buen alergo para enchecar opiniones para participar para para ser parte de un equipo quisiéramos que poco a poco los jóvenes creyeran en su remy creyeran en la organización que no les puede brindar quizás mucho a lo mejor la credencial pero que también es un sitio donde se pueden realizar grandes tareas hoy día el consejo está sumamente alineado con una directiva nacional que tiene mucha patencia que tiene mucha juventud en sus filas que tiene muchas comisiones instaladas la laboral la de género la de derechos humanos indiscutiblemente la comisión nacional de ética y disciplina que es muy activa de tal forma que hay un espacio para todos ellos las puertas están abiertas y quiero agradecer entonces esta invitación y ha sido un honor compartir la pantalla esta tribuna con Jacqueline tener a Rodrigo muy cerca que es un viejo conocido y amigo y haberme conectado por la comunidad que sintoniza esta emisora muchas gracias gracias a usted estimado y por su intermedio también un saludo a todas en representación del sindicato en mi caso como encargado de comunicaciones un saludo a todos y todas las personas que están colegiadas acá en la región de los ríos y despedimos a este programa esto es Voces Académicas un programa producido por el sindicato de docentes de la Universidad Austral de Chile muchas gracias por su atención Voces Académicas un programa del sindicato de docentes de la Universidad Austral de Chile un gran edción de la Universidad a este programa